Bienvenidos a este cuarto episodio de Experiencias y Zane. Soy Ada Montaño y el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde un lugar muy exclusivo. ¿A que no adivinan dónde? Pues en Campus Coopi Club. El pasado 12 de febrero celebramos a todos los enfermeros y enfermeras de nuestra comunidad. Los enfermeros desempeñan un papel crucial en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el cuidado de los pacientes y la mejora de la salud en general. El día de hoy les preguntamos a nuestros estudiantes de enfermería de Campus Coopi Club ¿Cuál ha sido la mejor experiencia estudiando enfermería? Hola, mi nombre es Melanie y decidí ser enfermera porque me gusta la carrera. Tengo una abuela que está enferma, entonces me gustaría ayudarla más en ese momento. Y también porque he visto que en el hospital hay enfermeros muy despotas y quisiera empezar conmigo cambiando ese trato hacia las personas porque merecen un buen trato. Me llamo José Antonio y decidí ser enfermero porque descubrí que es una carrera llena de pasión y que requiere dedicación. Y en uno de esos días en donde te levantas y dices creo que es hora de hacer algo nuevo y diferente y qué mejor manera de apoyar a las personas siendo enfermero. ¡Enfermería Campus Coopi Club! Y hoy queremos mandarles una felicitación y conmemorar a todos nuestros maestros de la comunidad. Los maestros son un papel fundamental en la vida de cada estudiante. Los preparan para desafíos, para el porvenir de cada alumno y son piezas claves en la educación. Cada 15 de mayo se celebra esta fecha desde 1918 luego de que el expresidente veneciano Carranza emitiera un decreto para establecerlo como oficial en todo el territorio nacional. Yo sé que todos en algún momento tuvimos un maestro favorito que nos marcó en nuestra etapa como estudiante. El mío fue un maestro muy especial que me inspira todos los días, el doctor Germán. Y bueno, platíquenos, ¿cuál es el suyo? Mi nombre es Tobla Cisneros y mi profesor favorito es Elvig López por su forma de enseñar, su experiencia en el campo y su rato. Hola, yo soy Juan Carlos y mi maestro favorito de la universidad y él es el maestro César porque he aprendido muchas cosas durante su cuatrimestre y me encantó cómo dio la clase y la materia. Hola, mi nombre es Erika y mi profesor favorito es el profe Baca porque sus clases son muy didácticas. Además, él tiene una manera de enseñar muy bonita y es muy paciente siempre. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro cuarto episodio. Gracias a toda la comunidad de Campus Cotitlán por recibirnos y por haber participado. Si tú quieres que grabemos experiencias y sale en tu campus, no olvides comentarlo. Los estaremos leyendo, chicos. Bye.